Felicitar al equipo de Serenago de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote que es una intervención rápida, a través también de nuestras cámaras de videovigilancia hemos podido interceptar a una banda de delincuentes conformada por cuatro personas y a través de nuestras cámaras de seguridad hemos podido seguir simultáneamente y con nuestro personal y las camionetas rápidamente. Hemos logrado la intervención de cuatro delincuentes que habían robado a un empresario saliendo de la zona financiera de Nuevo Chimbote y así vamos a seguir trabajando, felicitar al equipo de Serenago, a todo el personal a las cámaras de videovigilancia que simultáneamente también nos permiten divisar en tiempo real el paso de la delincuencia y a la vez el personal de Serenago con todo nuestro equipo hemos podido dar el seguimiento respectivo por las avenidas principales de Nuevo Chimbote han salido por la Panamericana, han tenido una intervención rápida a un auto donde se movilizan a estos delincuentes y rápidamente los hemos intervenido y así vamos a seguir trabajando por darle la tranquilidad y seguridad a nuestros vecinos de Nuevo Chimbote y sobre todo también trabajando un patrullaje integrado con la Policía Nacional que es un aliado estratégico de nosotros donde estamos interviniendo varias bandas acá en Nuevo Chimbote y decirle que la delincuencia no nos va a vencer nos hemos preparado para esto, tenemos nuestro equipo de emergencia nuestro equipo de Serenago, el equipo de escuadrón de emergencia también de la Policía de Nuevo Chimbote esto es un trabajo en equipo, un trabajo entre la Policía Nacional, el equipo de Serenago la sociedad civil, también los vecinos que también tenemos que estar alerta todos porque cuando trabajamos en equipo se logran estos resultados y esperemos que le caiga todo el peso de la ley a estos delincuentes porque acá hay Nuevo Chimbote vamos a actuar duramente y drásticamente junto a la Policía Nacional nuestro equipo de Serenago para que la tranquilidad vuelva a nuestros vecinos y luego vamos a actuar